... Segundo bloque del Noticiero Central y se los veníamos adelantando desde ayer porque tenemos una historia de vida, una historia de amor hermosísima para compartir con todos ustedes porque queremos celebrar San Valentín, celebrar el amor en definitiva, porque muchos dicen esto antes no existía, pero está bueno desde el punto de vista de celebrar el amor. Yo quiero agradecer a Omar Moon que nos ha visitado junto a Mirta Tomasini. Ellos son realmente un ejemplo de una historia de amor muy pero muy linda y han venido a compartirla con nosotros. Gracias a los dos por venir. Por favor. Bueno, ¿cuándo empieza todo esto? Vamos a arrancar con la historia en el año 1967, ¿no? Por allá. Sí, más o menos, sí. ¿Ustedes de dónde son? De Ceres. Yo soy nacido en Ceres. No, yo nací de acá pero me críe en Ceres. Allá se conocen y tienen... Cada uno de ustedes fue el primer novio del otro. Sí. Exactamente. ¿Cómo fue esa historia en aquel momento? Ah, ese es el tema. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo lo conocí a ella? Sí. Antes, cuando había cines y había cine matiné. Ay, qué lindo. Yo fui al cine y llegué tarde. Ajá. Viene el acomodador, que dicho sea de paso, el acomodador del cine era Chazarreta, el que tocaba Nibotí. Y le digo, buscamos una butaca. Y me iba así. Sí, medio en el oscuro, porque había empezado la película. Ahí le digo, mirá que hay lugar. Y estaba ella con otra, una amiga. Ajá. Pero yo no sabía nada, quién era, nada. Me senté y me puse así, arriba de la butaca. Y empecé a contar, yo la había vista, la película, y empecé a contar en la película. No. Y así la conocí, ahí la conocí. No empezó de la mejor manera, Mirta. No, no, para nada. Para nada. Y después, ¿cómo se volvieron a ver? Sí, sí, sí. Ya te habló un poquito ahí en el cine, primera conversación. Aparte, él, a mi amiga, sí la conocía. Ajá. Entonces, ahí empezamos. Bueno, y empezaron esta historia, ya en Ceres, que duró ¿cuánto tiempo? Y un año y medio, dos años. Sí, más o menos. Ahí, ahí justamente es en un casamiento, ¿no? Sí, es el casamiento de mi hermano. Bien. Estábamos de novio. Y, bueno, ahí es el casamiento que el 20 de diciembre hizo un año que nos casamos. Ajá. Porque yo no soy muy amante del tema, del tema como es ahora. Ah, bien, bien, de la convivencia. De tu pareja. No, no me va a mí. Está bien. A mí, que me venga y me diga tu señora, ahí sí estoy de acuerdo. Ok. Entonces, como ella era viuda y yo hacía 20 años que estaba separado, así que no había ningún problema. No, pero Omar, no te me vayas por la rama, porque tenemos que llegar ahora al casamiento. Ah, te voy a contarle a la gente lo que pasó en el medio, voy a que me casaste ahora, esperame un segundo, así la gente entiende la historia. Bueno, nos divorciamos y volvemos. No, 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 o sea, ¿qué pasó en aquel momento? Estuvieron un año, un año y pico de novios y después, ¿por qué? Porque en el medio él vino acá y nos contó que se había ido a la Antártida, también hubo todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos separamos bien, sin discusiones, sin peleas, sin nada. Y nunca más nos volvimos a encontrar, nos vimos más bien. O sea, yo siempre averigüé, siempre averigüé, la tenía acá, siempre averigüé y me dijeron vive en Sunchal, pero claro, yo del otro lado de las vías no conocía Sunchal, les conocía de este lado, porque yo supe estar un tiempo en la comisión de Atil, así que venía a las reuniones de Atil, más o menos lo conocía, pero del otro lado nunca había ido y me dijeron, hay un muchacho que es primo del ex marido de ella, que vive en San Guillermo, yo te voy a averiguar. Y un día dice, che, dice, averigüé, dice, el tipo ese murió, dice, primo mío murió, así, ¿eh? O sea, claro, ahí entreteraste que era viuda. Y ahí, digo, bueno, acá, tiene un hijo así, 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 vive al otro lado, dice. Yo digo, matame lo mismo, qué sé yo, cuál era el otro lado, yo no sabía que había otro lado, y saqué un turno que tenía que venir una especialista en la clínica. Bueno, pero pará, antes de eso... Pero Mirta te ganó de mano. Claro. Mirta, a ver, vos sos separado hace 20 años y Mirta enviudó. Sí. En viudo, exacto. Vos decís que siempre la tuviste en mente. Sí. Mirta, ¿vos también lo pensaste? Sí, después que quedé sola, pero yo quería saber de él cómo estaba, viste, tener una relación de amistad con mí, pensar en terminar así, bien casada. Y entonces lo buscaste por Facebook, viva en las redes sociales. Viste, para algo sirve el Facebook. Claro que sí. Pero tampoco cuando le mandé la solicitud que vi la fotito de él, no estaba segura. Pero dije, bueno, por el apellido, en una de esas parientes, por ahí me entero. Y no, resulta que era él. Seis y media de la mañana, el senador dio tu mensaje y te respondió. Le mandé el primer mensaje. Cosa que se despierta. Y estaba despierta, me contestó. Fue emocionante para ambos ese momento. Sí, sí, lógico. Qué sé yo, si te lo tendría que explicar en una palabra, en ese momento me sentí igual que un chico, viste, cuando le decía, viene el niño Dios. Ay, mi amor, qué divino. Igual, igual, igual. Qué divino. Y bueno, y seguimos mandando mensajes. Y vos ya tenías el turno previsto, así que ibas a ir a la casa. Claro, yo tenía el turno y le dije a ella, mirá, tengo un turno el día de septiembre. El día de septiembre en la clínica, 10 de septiembre. Exacto, se daba todo. Y ella me dijo, dice, yo te voy a esperar a la terminal. Y claro, mi pensamiento de que salí de San Guillermo, porque vine por Arrufó y Arrufó venía pensando, ¿y cómo estará? ¿Los 52 años? Claro, eran 52 años. Una persona cambia mucho. ¿Y? Y cuando entró el colectivo en la terminal, la veo que estaba parada. Lo único que tenía, los lentes. Lo único diferente. Lo único diferente. Qué grande, Mirta, qué lindo. Así que, bueno. ¿Qué sentiste cuando bajó el colectivo? El encuentro, se lo pueden imaginar lo que fue después de ese encuentro. No, no puedo imaginar qué fue. Nos abrazamos. Mirá, si te tengo que decir si le di un beso o no le di un beso, no me acuerdo. Ay, mi amor. No me acuerdo. Te digo más, yo fui a la casa de ella. Me senté en la punta de la mesa y empecé a ver bla, bla, bla. No paraba más, parecía que me habían puesto un disco, ¿viste? Y dale, y dale. A las 2 y media de la tarde me fui porque tenía el turno. Volví. Seguí, bla, 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 conversando. a las 11 de la noche tomé el último colectivo que había para San Guillermo, me senté arriba del colectivo y me puse ni al baño fui así que calcular, pero nada no se me surgió claro, 52 años que nos contamos esto, que nos contamos aquello, que nos contamos y yo siempre fui así, parece que me ponen un disco empiezo a hablar y no paro Mirta, ¿vos metías bocadillo? y más en para un caso así ¿no es cierto? ¿y después cómo vino la propuesta de casamiento? ¿siguieron viéndose? ¿y cómo fue? ¿quién dio el primer paso? ¿quién puede ser? no sé, el primer paso para el reencuentro lo dio Mirta o sea, yo le propuse casamiento hasta fijé la fecha y todo y pero no puede ser no y pero nada el 20 de diciembre punto no hay prórroga ni nada así bien así que o sea que se reencontraron el 10 de septiembre y en diciembre se casaron el 20 de diciembre nos casaron ¿y hiciste la valija y te viniste para Sonchales? no, antes en octubre yo creo que vine y no más no perdí ese tiempo había que recuperar el tiempo perdido mi amor 52 años yo había venido o sea, ella fue antes a visitar una semana antes fue a visitar yo vine de vuelta claro, viste que los jubilados no tenemos ninguna obligación yo no quería irme más no quería irme más porque ya estaba tan cansado de vivir solo y tantos años de buscarla porque te digo la pura verdad siempre la busqué entonces cuando yo la vi en la terminal me dije para mí mismo yo la quiero todavía me morí chicos y no sabía qué decirle cómo decirle que yo me quería quedar y habíamos terminado de tomar mate y estaba sentado en un sillón y le digo ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sí? no sabía cómo hacer no me salían las palabras estabas peor que a los 15 años como si fuese la primera vez y le digo me salió así de golpe ¿yo me puedo quedar? así es pero así es sí me decían bueno ahí me quedé y acá estoy quiero hacerles una pregunta ¿se ama diferente en la adolescencia a los 15 años a los 20 a los 30 pero quiero decir porque ustedes están viviendo justamente una pareja que vivió a los 15 o a los 16 o a los 17 no sé qué edad tenían en su momento y que están de nuevo juntos en este momento ¿es diferente? ¿se ama de otra forma? es que hace tantos años que ni me acuerdo pero no yo creo que no porque cuando vos querés a alguien y tenés confianza en esa persona yo pienso de que para mí no yo no sé si es porque siempre yo te digo la llevé acá la tenía acá eh vuelvo a repetir encontrarla a ella fue para mí hacer de cuenta que recién volvía a nacer de vuelta entonces entonces ahora creo creo yo lo puede decir creo que yo estoy dando lo mejor de mí y se lo estoy dando a ella ¿es así Mirta? sí sí muy compañero muy es más sale a hacer los mandados y trata de demorar lo menos posible para volver ¿viste? qué lindo qué lindo qué es lo mejor de esta convivencia la compañía la compañía la compañía sí por más que tengas hijos nietos pero esa compañía siempre hace falta claro yo le di costumbre que creería que ella nunca la tuvo una costumbre si se quiere así nomás yo me levanto primero de la mañana pero no me levanto más a las seis y media claro que no me levanto más a las seis me levanto tipo ocho hay veces que día domingo por ahí me quedo más pero me levanto pongo la pava hago un mate una masita con mermelada se la llevo a la cama buen día mi amor y se la voy a ver los hombres que vayan escuchando esto es amor o sea mejor regalo que ese ese es un zambarete después me van a ponerme celoso y me van a esperar afuera me van a callarte la boca estás sentando precedente y te digo que más de uno van a estar diciendo hoy que dice este hombre claro eso es tiempo de viejo digamos cosas de viejo no 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 creo en absoluto me parece que es divino es una manifestación de amor yo pienso yo pienso que no o sea yo se lo hago sin otra que yo soy una persona que nunca me pongo a pensar los años que tengo nada yo lo hago porque la verdad ella te lo puede decir yo soy muy cariñoso muy expresivo fuera por mí y por ahí me doy cuenta que soy muy cargoso porque me doy cuenta que soy cargoso pero igual a las mujeres nos gustan las expresiones de cariño y como es pero yo lo hago no como una cosa qué sé yo pensando o sacar beneficios de eso para otra cosa no 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 lo hago por el gran amor que le tengo a ella aparte del gran amor el agradecimiento porque me trajo de vuelta a vivir o sea yo estoy viviendo y aprovechando en estos momentos y viendo lo linda que es la vida porque yo la había perdido a la vida o sea la veía siempre del mismo color 20 años hay muchos que me dicen es linda la soledad ¿sí? que la agarra en los otros yo no la agarro mal chicos es hermosísima a la historia de ustedes yo quiero agradecerles por haber venido acá y por compartirla con nosotros y con toda la gente me parece que fue la mejor manera de celebrar este San Valentín celebrar el amor más allá de San Valentín de los enamorados o si es una tradición que no nació acá pero no importa está bueno celebrar el amor porque creo que todos el ser humano nace con la necesidad de conectarse con otros lo necesitamos y ustedes son un ejemplo divino que disfruten de este reencuentro y por muchísimos años más bueno gracias yo pienso que sí yo por lo menos tengo pensado que sí muchísimas gracias feliz San Valentín gracias con esta historia divina 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 nos vamos al corte y enseguida volvemos con más noticieros con más noticieros con más noticieros Gracias.